Soy Cássia, gerente comercial de la empresa FullTime. Somos una empresa brasileña en que desarrollamos software para rastreo veicular y monitoreamiento. Estamos aquí en la Expo Seguridad, ofreciendo nuestro principal producto, que es la plataforma FullTrack, donde ofrecemos a nuestros clientes muchas ventajas en nuestro aplicativo F-Mobile, vía celular, Android o iOS, donde el cliente puede estar monitoreando su vehículo y su flota y sus empleados desde la Internet. Y también tenemos en nuestra plataforma el sistema de logística, donde usted puede controlar sus empleados, donde van, cuánto tiempo queda en su cliente, si están haciendo su trabajo adecuado. Y puede ser el control de combustible y agregar mucho más otras cosas en su empresa.